hola amigos del canal que tal pero que todo bien como siempre da las gracias a la gente que se está suscribiendo a este canal que me motiva a seguir haciendo nuevos vídeos y la gente que comparte los vídeos que te ayuda para el canal y para la gente que está metida en esto del aguacate y todo esto no bueno vamos con un vídeo rápido ya hemos hablado de esto en diferentes vídeos pero bueno seguiremos hablando y es una pregunta que también como la gente la suele buscar así con con esta pregunta que qué es la fertilización foliar y cómo funciona lo voy a voy a repetir la pregunta qué es la fertilización foliar y cómo funciona entonces vamos a ya hemos hablado de esto pero pero bueno vamos a tocarlo más en profundidad en esta pregunta a ver la fertilización foliar es cuando nosotros fumigamos como estamos viendo en estas imágenes hace poco hice un vídeo relacionado con esto que se titula porque es importante la fertilización foliar en el cultivo del aguacate pero hoy vamos a hablar un poquito allá y ya toqué bastante de la fertilización foliar pero es como cómo funciona vamos a ver la vez como dije en el vídeo anterior la fertilización de nuestras plantas va a ser vía suelo vale pero qué pasa que hay ciertos nutrientes que van que eso que como se la planta los necesita en menor cantidad lo podemos los podemos dar de manera foliar cuáles son estos nutrientes normalmente son los microelementos porque los lleva en en menor cantidad vale pero lo como como esta pregunta más bien es cómo funciona la fertilización foliar la ventaja que nosotros vamos a seguir hablando ahora es bueno antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario me podéis hablar por ahí por whatsapp es para la gente que quiere una asesoría conmigo que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate y y nada cualquier cosa me podéis contactar por ahí no es por no es gratuito pero por un precio razonable económico o sea que me podéis preguntar por ahí sin compromiso bueno seguimos con el vídeo cómo funciona la fertilización foliar que es a lo que vamos es a lo que se refiere más bien esta pregunta pues la fertilización foliar es eso fumigar la planta por la hoja y tenemos que saber que la planta absorbe estos nutrientes por la hoja cuál es la ventaja que los absorbe mucho más rápido la ventaja que tiene en comparación con la fertilización de raíz es que la planta los absorbe más rápidamente llega a los y a pues adentro al interior de la planta más rápidamente no pero la desventaja que tenemos es que no absorbe tan no absorbe una gran cantidad o sea no es lo mismo por eso por eso se aplica para hacerlo de manera más efectiva por ejemplo vamos a ver si nos entendemos por ejemplo tú puedes tener una carencia de micronutrientes o microelementos y la puedes solucionar con aplicaciones foliares porque porque estos micronutrientes se los necesita la planta pero en cantidades pequeñas pero ya sabemos que una por ejemplo una deficiencia como ya sabemos que dos micronutrientes importantísimo en el aguacate como son el boro y el zinc que no si no los tenemos en la planta pues la cosecha porque sean micronutrientes y lo y lo y la planta los necesite en menor cantidad no significa que sea menos importante sabemos que una deficiencia de cualquier micronutriente ya es una cosecha ya es el árbol que va más en crecimiento más lento la cosecha es menor que todo tiene que estar dentro de los parámetros no pero bueno lo que vamos para no ser vídeo muy muy largo por ejemplo si tú tienes una deficiencia de micronutrientes como la planta las necesita en cantidades más pequeñas tú la puedes haciendo varias aplicaciones de micronutrientes al follaje de la planta a la hoja la puede solucionar lo puede solucionar pero sin embargo si tenemos una una deficiencia de nitrógeno fósforo o potasio que son elementos que la planta lo consume en gran cantidad prácticamente no podría solucionar una deficiencia de los elementos primarios como son nitrógeno fósforo potasio solamente serían ayudas claro que sí y serviría y se recuperaría un poco pero como la planta los requieren más en bastante mayor cantidad pues no no daría a tú a tú solo con aplicaciones foliares no llegarías al nivel de para que la planta esté con con suficiente nitrógeno fósforo o potasio vale o tendrías que estar haciendo aplicaciones foliares prácticamente cada dos tres días durante no sé durante meses o sea que no es viable no es viable no entonces tenemos que dejar claro ventaja y desventaja ventaja se absorbe mucho más rápido por ejemplo lo he dicho en otros vídeos es bueno hacer ayuda para el engordamiento de la fruta por ejemplo con con yo lo hago con con potasio potasio de manera líquida que viene viene potasa líquida ya en garrafas en tal como el potasio es bastante móvil dentro de la planta tú cuando en la fase de engorde del fruto que sabemos que lo más que requiere el aguacate es buena fertilización con potasio tampoco nos podemos pasar sabemos que perdón el potasio lo consume en gran cantidad pero dependiendo el tamaño de la de la planta dependiendo el terreno bueno sabemos que esto de la agricultura es un mundo y tenemos que ir aprendiendo no pero sabe diciendo que el potasio es bastante móvil dentro de la planta sabemos que haciendo aplicaciones de potasio vía foliar aparte de aparte de hacer las vía suelo pues se nota se nota en el engordamiento del fruto entonces son ayudas son ayudas que podemos hacer porque la planta lo absorbe mucho más rápido y son buenas ayudas dependiendo de los elementos hay de elementos que son más móviles hay elementos que son menos móviles pero normalmente eso microelementos bioestimulantes todas esas cosas si es bueno aplicar los vía foliar pero por ejemplo cuando tienes una deficiencia de los elementos primarios puedes hacer aplicaciones foliares pero es muy muy difícil llegar a los requerimientos óptimos de la planta sólo de manera foliar entonces tienes que hacer aplicaciones vía suelo no bueno decir esto qué y qué y cómo funciona ahí estaría resuelta la pregunta y nada que entra por la hoja se asimila mucho más rápido no hay no hay tanto problema de bueno no hay tanto problema o casi ningún problema de de bloqueo bloqueo porque lo estás dando vía 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 hoja sabemos que por ejemplo cuando hay un ph también tenemos que intentar regular el ph del agua porque si cuando hacemos la mezcla para aplicación foliar porque si no la planta también le va a costar un poquito más absorberlo si perdón si estamos en un ph pues del agua demasiado demasiado alcalino demasiado o demasiado ácido no igual que la tierra pero normalmente se se absorbe mucho más fácil por la hoja no sabemos que si tenemos un ph del suelo muy desregulado tanto muy ácido muy alcalino pues la planta le va a costar más absorber ciertos nutrientes y otros puede absorber mucho más fácil no bueno que se desregula se desde se desregula la la absorción si tienes un ph pero esto ya es tema de otro vídeo no me quiero alargar esas son las ventajas de él la fertilización foliar vale es muy buena yo lo recomiendo yo si puedo yo cada dos meses hago fertilizaciones foliares tanto de algas aminoácidos algunos microelementos también hago algunas aplicaciones de calcio por ejemplo ahora que es importante justo después de la floración cuando se me caen todas las flores hago varias aplicaciones de calcio foliar varias dos después sigo con la fertilización de calcio normal vía suelo son como ayudas ayudas extras que se notan pero que sepamos esto que las ventajas son que entra mucho más rápido en la planta pero algunos elementos como son los elementos primarios sería muy difícil llegar a los niveles óptimos sólo vía foliar bueno no quiero hacer el vídeo más largo espero que les haya gustado que lo hayan entendido y un saludo que lo hayan entendido